Este es un segmento bien especial, es de laflinchada.com, se llama Yo También Presento, y en este momento, la sensación del universo entero. Kiara Franco, vamos para la playa. Kiara, espero que tenga un bonito despertar. Lánzate. Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté, y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré. Tu mano, en mi mano, entre todo, escapamos juntos, pero el sol caer. ¡Para donde vamos! ¡Para la playa! ¡Nos fuimos con Dios! ¡Kiara, para la playa! ¡Para toda la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres busca bulla y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente, y vamos a disfrutar del ambiente, y vámonos pa' la playa, pa' que veas que rico se siente. Y vámonos a tropical, por toda la costa, chinchurriar, y chinchorro, chinchorro, para vamos a darnos una presidente fría. Pa' bajar la sequía, un poco de Bob Marlin, y uno trago de sangría, pa' que te suelte. Poco a poquito, porque pa' vacilar, no hay que salir, es Santo Domingo. Y dale lento, con un shot de coquito, y como dice Fonsi, vamos a darle despacito, pa' que te suelte. Poco a poquito, porque pa' vacilar, no hay que salir, es Santo Domingo. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Otra flinchada más. Vamos a ir a la playa, abre la medalla, todo el buen Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres bocabulla y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Oye, pa' la playa, que va. Y mueve tu cintura. Cuidado que viene el prieto, Johnny Ventura. Y Kiara, la sensación del momento. Vamos pa' la playa. Y mueve tu cintura. Cuidado que viene el negro, Johnny Ventura. Y mueve tu cintura.